La vecina Rosa Montero nos escribe a info arroba mi condominio punto com dice buenos días podrían publicar las reformas a la ley de propiedad horizontal y condominios cuál es la ley vigente todos los días las administradoras y la autoadministración violan los derechos a los propietarios cobrando sumas exorbitantes en cuotas especiales y recibos y no entregan recibos pagados y ningún comprobante Muchísimas gracias Rosa por escribirnos a info arroba mi condominio punto com Rosa la ley vigente es la ley del año 1958 es cierto que en el 78 en el 83 sufrió unas mínimas reformas cambios que ni siquiera vale la pena mencionar en detalle porque no alteran pues para nada la estructura y el funcionamiento el organigrama de un de una junta de condominio de una comunidad de propietarios así que la ley que está vigente Rosa es la ley de propiedad horizontal y allí obviamente no tenemos elementos precisos para luchar contra la hiperinflación o contra la dolarización pero tenemos los artículos 23 y 24 que permiten que la comunidad de copropietarios a través de la vía de la carta consulta presencial telemática o mixta y a través de la asamblea presencial telemática o mixta también pueda expresarse la comunidad crear fondos decidir sobre gastos extraordinarios a utilizar aprobar el utilizar el dólar como un valor referencial externo eso está vigente afortunadamente eso es lo que nos permite afrontar esta circunstancia lo que debemos el mensaje que le queremos hacer llegar a tu junta de condominio es que bueno que ustedes como tú como copropietaria sientes que se te están violando unos derechos porque se te están cobrando cuotas exorbitantes y no entregan recibos pagados y ningún comprobante aquí hay dos cosas él tiene la obligación la junta de condominio no no de entregar sino de hacer públicos eso puede ser incluso hasta vía whatsapp como un anexo una captura de pantalla o una fotografía un documento digitalizado llevar en conjunto con la administradora pues una sana contabilidad de los ingresos y los egresos del condominio información a la que tienen deben tener acceso todos los vecinos que es lo propio es lo apropiado y luego lo de las cuotas exorbitantes bueno vale la pena rosa ver analizar cada circunstancia porque realmente tú sales a comprar en una ferretería algún material sales a comprar algunos productos para el desempeño cotidiano de nuestra conserje me refiero a bombillos bolsas negras de basura materiales de limpieza tapabocas y alcohol o gel para nuestra conserje para su desempeño cotidiano vas a comprar una una escoba cualquier tipo de material que se necesite cotidianamente en el condominio y vas a encontrar que los precios pues van al ritmo de la hiperinflación y van al ritmo de ese fenómeno de pérdida del valor adquisitivo del dólar o sea que lo que tú comprabas antes con 10 dólares ahora probablemente lo compras con 16 y bueno eso se refleja en el aviso de cobro no hay una especial conducta impropia por parte de las juntas de condominio que lo que hacen es reflejar junto con su empresa administradora o el contador que los asiste o utilizando un software de auto administración de administración del condominio bueno suman suman los gastos que fueron ocasionados en el mes anterior y los envían a los copropietarios cuál es según su alícuota cuál es el aporte que tienen que hacer eso es eso que ocurría hace 15 hace 25 años que normalmente uno pagaba siempre todos los meses 700, 720, 750, 690 bolívares al mes o sea que el condominio no tendía a fluctuar bueno es que la mayor parte de los gastos eran unos gastos fijos eran inversiones que ya estaban previamente determinadas y no había el fenómeno de la inflación y fíjate que en este momento Rosa no solo tenemos la inflación tenemos la hiperinflación entonces es conveniente lo primero es que la junta de condominio tiene que informar tiene que compartir la información el detalle para que gente que está activa que está muy pendiente como tú tenga la información y pueda comprender por qué se originan aumentos en los montos que hay que pagar cada mes eso realmente hay que conversar hay que comunicarse hay que ponerse en la situación del otro en alguna circunstancia como esta bueno de esta manera Rosa la vecina Rosa Montero que nos escribió a info arroba mi condominio punto com le respondemos le atendemos el envío de su caso de hoy por favor y y y y y y y y y